La caminata fue excelente, mucha integración, mucha participación de los ocudeños y de los mensajes dirigidos hacia la promoción y la prevención en salud entre todos los sectores, todos los partidos políticos, todas las corrientes religiosas, todas las instituciones sociales y comunitarias, los trabajadores de la salud, las instituciones oficiales del gobierno del estado y la caminata fue un pago. Hay que prevenir entonces. Aquí se lanzó hoy el programa Mejor Prevenir que Lamentar. Con esta caminata se lancen a regional este novedoso programa de integración y participación del sector salud con el pueblo, con la comunidad. Mejor prevenir que Lamentar se va a desarrollar en los cuatro costados de la región, hacia todos los municipios de San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa. El lanzamiento de los sangritovalenses le toca el domingo 10 a partir de la tarde. Y a los manileos le toca el domingo 3 a partir de la tarde. ¿Cuál es su impresión y cuál es el mensaje? La marcha del día de hoy, la caminata por la salud fue un éxito, fue un rotundo, porque el sector salud y la sociedad de San José de Ocoa se integró tanto en la caminata como al paso de la misma a través de las casas de las personas que iban saliendo, que iban conglomerando. Y el mensaje es que la persona tiene que cuidar su salud, que tiene que prevenir las enfermedades para no lamentar, enfermedades como la diabetes, como la hipertensión arterial, como las enfermedades pulmonares crónicas, que van en deterioro y en detrimento de la salud y de la productividad del ser humano y del individuo. Prevenir es mejor que Lamentar. Lamentar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.